Este programa es presentado por Kaiser University. Es tu universidad en tu comunidad. Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill. Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill. Los demócratas a la mesa de la Unidad Democrática se reunieron solo con los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Omar Torrijos y Leonel Fernández en República Dominicana. Los demócratas no se pueden negar a ningún diálogo. Ahora, tampoco se puede ir a un diálogo sin ningún tipo de condición. Y por ello, lo primero que se solicitó es que no había diálogo con el gobierno todavía. Primero, vamos a demarcar la cancha. ¿Qué tipo de deporte vamos a jugar? ¿Cuáles son las reglas y cuáles son las normas? Yo quiero dejar muy claro que no hubo en ningún momento ningún encuentro, ni oficial ni extraoficial, entre personeros del gobierno y de la Unidad Democrática. Que además, lo normal en un país normal es que se produzcan encuentros. Pero en Venezuela no existe ningún tipo de canal de diálogo. Florido rechazó que se le califique al delegado de Voluntad Popular para asistir a esta reunión, Carlos Vecchio, como un prófugo de la justicia. En este sentido, resaltó que para un diálogo efectivo no debe haber vetos. Asimismo, el también diputado explicó los puntos que se trataron durante la reunión en Santo Domingo. Punto número uno, la libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados y el cese de la represión contra los nuestros. El segundo punto, que quizá es de tanta o incluso mayor importancia porque permitiría quizá el primer punto, que es la necesidad de que se abra las compuertas del cambio político a través del referendo revocatorio o un mecanismo constitucional que perfectamente, ese mecanismo constitucional puede ser claramente acordada la fecha en que se produzca el referendo revocatorio. Pero que sea este año, no en el año 2017, no en el año 2018, ni en el año 2019. Nosotros no aceptamos ninguna agenda que excluya la salida del gobierno en el año 2016. Tercer aspecto, el abrir la posibilidad a que se importen medicinas y alimentos que han sido donados en muchos casos por terceros países y algunos que no han hecho la donación aún están esperando la respuesta del gobierno para introducir a nuestro país múltiples medicamentos. Por último, el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional exigió al Consejo Nacional Electoral la entrega del cronograma para la realización del referendo revocatorio salida pacífica electoral para superar la aguda crisis política, económica y humanitaria que vive el país. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Pero a propósito del diálogo, revisamos la página web de la casa www.venezolanonews.com porque allí reseñamos para ustedes. España busca promover el diálogo en Venezuela por todos los medios. Abajo de la gráfica reseña el texto, el ministro de Exteriores de España, José Manuel García Margallo, subrayó este lunes que España intenta por todos los medios promover el diálogo entre gobierno y oposición que permita una auténtica reconciliación nacional y solventar la crisis humanitaria que atraviesa el país. Señaló que en Venezuela residen 200 mil españoles, incluyendo los que tienen la doble nacionalidad, la segunda colonia más numerosa en el exterior que tiene España, que está sufriendo lo mismo que los demás residentes en Venezuela. Y el secretario general de Primera Justicia del partido opositor venezolano, Tomás Guanipa, exhortó este lunes a los venezolanos que firmaron para solicitar el referéndum revocatorio a prepararse para validar sus rúbricas. El también diputado a la Asamblea Nacional exigió al máximo ente comercial publicar toda la información concerniente a este proceso de validación. En este sentido recordó que este procedimiento ya presenta retraso, por lo que debe realizarse esta semana. No queremos un estallido social, pero queremos votar. No queremos que nos sigan ir respetando, y nos vamos a hacer respetar. No queremos que nos sigan humillando en colas, y nos vamos a alzar pacíficamente para que el pueblo en la calle pueda exigir que ese revocatorio se dé. La gente lo que está pidiendo es votar, Nicolás Maduro. Deja el miedo, deja el miedo por el pueblo venezolano que tiene derecho a decidir su futuro. Guanipa pidió respeto a los diferentes poderes públicos del país y al pueblo venezolano, mientras indicó que un diálogo pasa por soluciones inmediatas para los problemas que afectan al país. El gobierno, ese gobierno que inventa diálogos que no han existido, queremos decirle que para nosotros cualquier proceso de diálogo tiene sencillamente una condición previa. Respeto a las decisiones que toma la Asamblea Nacional y a su autonomía. En segundo lugar, que se respete y garantice que el referéndum revocatorio se hará este año, porque no nos vamos a juzgar, no les vamos a pisar la concha de mango de que ganen tiempos mientras la gente está muriendo de hambre, porque cada día que pasa en Venezuela, cada día que pasa en Venezuela, un venezolano pierde la vida por la inseguridad, pero muchos otros porque no consiguen medicinas y muchos otros porque no se están alimentando bien. El diálogo en Venezuela con este gobierno que desconoce la voluntad del pueblo expresado el 6 de diciembre pasa por el reconocimiento de la Asamblea Nacional y no lo quieren reconocer. Pasa por el reconocimiento del referéndum revocatorio este año y lo quieren evitar. El asambleísta rechazó que la canasta básica venezolana amaneció este lunes en 256.146 bolívares, lo que significa un total de 22,1 salarios mínimos para cubrir las necesidades mensuales de una familia. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Gracias Betania por la información, pero pasamos a otro tema, porque el Partido Social Cristiano Copey exigió que este viernes 3 de junio el Consejo Nacional Electoral de Venezuela comience con los cinco días previstos en el reglamento para activar la validación de firmas de los solicitantes del referendo revocatorio. El secretario general de Copey en Caracas, Rogelio Díaz, recordó que en 15 días debe iniciarse la recolección del 20% del padrón electoral para activar oficialmente la salida de Nicolás Maduro. Exigimos al CNE que a partir del próximo 3 de junio ya debe comenzar la validación biométrica de las firmas y en un lapso máximo de 15 días debe comenzar a abrirse la consulta para que ese 20% de los venezolanos podamos activar el referéndum revocatorio. Es el 3 de junio la fecha indicada por el propio CNE, ya basta de inventos, ya basta de cuentos, ya basta de artimalias y de maneras de tratar de tener un cambio que es absolutamente indetenible y que lo único que queremos en el Venezuela es que sea un cambio pacífico, electoral y democrático. A juicio de Díaz, el nuevo jefe de Estado debe conformar un gobierno de unidad nacional y mencionó las características que debe poseer para salir de la crisis. 30 días más, referéndum revocatorio y luego 30 días después de ello una elección presidencial y un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional además que debe ser garante de la paz, que debe ser garante de que se acabe la persecución política en Venezuela, que debe reactivar el aparato productivo y que podamos hacer entre todos un gran pacto nacional de económico y de desarrollo del país para que podamos salir de esta crisis. Para salir de esto hace falta el trabajo y el esfuerzo de todos, empresas privadas, trabajadores y por supuesto sector gubernamental. El dirigente político exhortó al alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, a dedicarse a gobernar la ciudad de Caracas, ya que según sus palabras, actúa como un rector frustrado del CNE. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Gregory Quiñones. Gracias, Gregory. Y el régimen de Nicolás Maduro sigue en su intento de desmeritar la voluntad de los venezolanos que exigen un revocatorio. En esta oportunidad, asegurando que han detectado 10.000 personas fallecidas firmando una revisión exhaustiva anteriormente no aplicada por el oficialismo en procesos electorales. Afirmo con toda responsabilidad que en este momento, en este momento, hemos detectado 10.000 personas fallecidas firmando. 10.000. Detectamos primero 36, después detectamos 132 personas fallecidas firmando y ahora, con toda responsabilidad, estando ya en el proceso de finalización de la digitalización y la digitación, ya la cifra se eleva a 10.000 fallecidos. Y pasamos al plano económico en Venezuela, porque Miguel Pérez Abad, vicepresidente para el área económica, afirmó que están trabajando en una posible liberación del dólar. Nosotros estamos próximos a, digamos, a liberar, a poner en marcha el sistema de cambio, sobre todo el que más le interesa a la economía nacional, que es el sistema de cambio complementario, que ha sido contener, que el paralelo siga creciendo y más bien la tendencia ha sido a ir disminuyendo. Mientras nosotros alcanzamos ese tipo de cambio que nos permita, y quiero hacer mucho énfasis en esto, generar los estímulos suficientes para que actores privados nacionales e internacionales transiten por el nuevo sistema cambiario y permitan que el Estado no esté solo en ese juego. De tal manera que las divisas que tengamos de la renta petrolera sean dirigidas fundamentalmente para el tipo de cambio protegido, el DIPRO, para proteger, digamos, el empleo, para proteger los programas sociales, para las inversiones públicas necesarias, y el tipo de cambio flotante sea orientado fundamentalmente para el resto de los actores de la economía nacional. Hacemos una pausa en Noticias del Venezolano TV. Al regreso tenemos más. Face to Face Language. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido. Enscreva. 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 Enscreva.